¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos aquí! Me estoy usurpando del Facebook Live de Tu Hipoteca Fácil. No es cierto, es nuestro, es nuestro de Sofi y de Tu Hipoteca Fácil. Bueno, a Fernando Sotoja, que es el fundador de Tu Hipoteca Fácil, ya lo conocen. Y a Sofi Macías la conocen más que a Fernando Sotoja, porque Sofi Macías es la pequeña servita capitalista, que es una persona que ha hecho una maravilla, bueno, ha hecho varias maravillas en el sector de las finanzas personales. Es la primera persona que le diste forma a lo que las personas tenemos que hacer para formar patrimonio desde cero. Muchísimas gracias, Fer. Y la verdad es que, Fer, siempre le invitamos a Pequeño Cerdo Capitalista, es nuestro especialista hipotecario consentido y sobre todo de consulta, bueno, inmediata, cada vez que tenemos cualquier duda, pregunta, cada vez que ustedes tienen alguna cosa que nosotros realmente es muy técnica y sabemos que hay que recurrir a un especialista, entonces, bueno, muchas gracias, Fer, por tal vez que has ido a nuestro llamado y pues ahora nos tocó a nosotros la invitación. No, 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 miras a ustedes que estarnos escuchando. El chiste de esta plática de hoy es que entiendan que sí se puede comprar una casa, un departamento ahorrando. Sofi es la especialista número uno en tema del ahorro previo para lograr sus objetivos a lo largo de la vida, porque son objetivos a corto, mediano y largo plazo, y es lo que tenemos que entender. La vivienda es un objetivo a mediano y largo plazo y es un objetivo que te genera patrimonio en el tiempo. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos, Sofi, que las personas aspiren a eso y quitar este mito estúpido de que los millennials, por ejemplo, no compran casa. Tenemos un reto por ahí en la agenda 2020 sobre ese tema justo, pero sí, yo creo que parte del tema de acabas de dar en el clavo fe, hay que tener metas. Si me preguntas qué sería lo más importante para lograr comprar una casa... Déjame te pregunto, ¿qué sería lo más importante para lograr comprar una casa? Realmente yo creo que tenerlo como una meta, no como un sueño, porque un sueño guajiro a lo mejor es, ay, algún día tendré una casa, pero una meta sí es, bueno, en cinco o en diez o en los años que tú quieras o en tres años, quiero juntar el enganche o quiero juntar... Habrá personas que digan, no sabes qué, yo quiero comprar casi el 50% o quiero comprar de contado o de... Yo estamos a ver esos porcentajes, pero trabajar hay que hacer la meta. Y sobre todo que sea una meta muy clara, o sea, que sea... Bueno, ok, quiero comprar una casa, pero realmente, yo creo que ese fue el ejercicio que hicimos Juan, mi esposo y yo cuando compramos nuestra primera casa, ¿qué necesito? O sea, realmente, ¿qué quiero, qué es indispensable, qué es innegociable? Mi esposo, por ejemplo, tiene un tema con que si son departamentos tienen que ser exteriores. Para él eso era importantísimo. Claro, para que la luz, para que entre el aire más fácil, que pueda salir y ver hacia afuera, ¿no? Claro, y hay personas que dicen... Pero platícanos por qué, Juan no es mexicano. Juan no es mexicano, es español, toda su vida ha habido en departamentos, entonces para él, pues digamos que el departamento en el que vivía, pues daba justo, tenía ventanas por todos lados y daba al exterior, entonces, eso es también una cosa como muy europea. En cambio hay personas que dicen justo, yo no quiero los exteriores porque no quiero el ruido, ¿no? Entonces, ahí son detallitos que de repente tú tienes que ir pensando qué es importante, qué no es importante y qué realmente necesitas, porque de pronto decimos, no, no, es que mira, esta casa está increíble, pero está a dos horas de tu trabajo. Entonces, a lo mejor tendrías que sacrificar espacio para ganar calidad de vida, o justo al revés, dices, no, ¿sabes qué? Sí, tenemos que tener un balance, el chiste es tener un balance, Sofía, entre la calidad de vida que quiero tener, la capacidad que tengo de ahorro, la capacidad que tengo de pago, y eso es lo que va a permitir tener un balance para poder crecer patrimonialmente, porque, acordamos de una cosa que es muy importante, para mí como fundador de Hipoteca Fácil, lo he dicho siempre, y es muy importante que ustedes se lo graben en la mente, el patrimonio, o sea, lo que sean los políticos rateros de ínfima calidad, se forman el tiempo, es un proceso, se va dando día con día, mes con mes, año con año, no es un hecho repentino, es un proceso, y cuando volteas para atrás, dices, ah, caray, ya lo logré. Claro, y parte de ese tema es, cuando las metas son grandes, pues hay muchas cosas que te tomaron más tiempo del que tú hubieras pensado, pero el punto es, tener clara la meta grande, y luego, ¿qué puedes hacer ahorita para irte acercando? ¿Cómo ahorras? Es justamente el tema. Ahí teníamos una discusión Fer y yo, porque Fer quería hacer una bola de cochinitos de barro, y me estaba llevando... Para un autorrobo, y para ahorrar los excedentes que traes en la bolsa, no la parte sofisticada que tiene Sofi, muy clara, que nos va a explicar ahorita, porque es la que te va a permitir comprar tu casa de alguna manera, y ahorita la combinamos, vas a ver que vamos a hacer algo increíble. Digamos que si estás a palitos uno de ahorro, sí está bien, está bien tener el cochinito, o la lata, o el garrafón, o lo que tú quieras, e irle echando el cambio. Pero eso no es para comprar la casa. Eso no es para comprar la casa, y siento yo, honestamente, Fer, que tampoco es para ser el hábito del ahorro. Venga. Porque ahí estás haciendo algo que es un poquito contrario a lo que tendrías que hacer. Si tú realmente tienes como prioridad comprar tu casa, o cualquier meta para la que estés ahorrando, la tienes que poner como prioridad hasta arriba. Es decir, en cuanto recibes tus ingresos, tú le tienes que separar una parte, y ahí sí no importa que sea pequeña la cantidad, mediana o grande, pero en cuanto recibes tus ingresos y no al final. Porque ¿qué es lo que pasa? El dinero casi nunca nos sobra. Cuando estamos ahorrando el cambio, sí puedes ir juntando bastante dinero, pero no deja de ser lo que te sobra. Ahora, ahí vamos a hacer un paréntesis. Desde el punto de vista de comprar una casa, ¿qué es lo que yo recomiendo? Y es una cosa que yo les he enseñado a mis hijos desde chiquitos. Pobre, si tienen 20, 18. Bueno, que empiezan por la casa del árbol, ¿no? Y ya están empezando a comprar su casa, ¿no? Pero lo que les he dicho es, el 30% de lo que tú recibes, Sofi, no existe. El 30% de lo que recibes es grueso, no existe. Eso lo tomas, no lo metes al cochinito, y luego ahorita Sofi nos va a decir a dónde lo invierte, ¿no? Y eso no existe. Y eso te va a permitir en el tiempo ir formando el capital necesario para dar tu enganche. Pero ahora sí, tú platicamos. Sí, o sea, finalmente, también este 30% tiene que ver con qué es lo que vas a tener que pagar de mensualidad. Entonces, si te acostumbras a ahorrar el 30% para tu enganche, es muy probable que te acostumbres a ahorrar el... O sea, justamente el 30% para pagar la mensualidad. Entonces, ahí hay una lógica. Yo lo que les diría, si nunca han ahorrado, lo más importante es que empiecen con el 1%, porque el paso más difícil es del 0 al 1%. Ahora, ¿por qué les decía yo que ahorren al principio y que lo automaticen? Pues porque cuando tenemos el dinero en la casa, la mayoría de los mortales, pues vamos y asaltamos para el valet parking, los que fuman para los cigarros. Ay, no pagué la tintorería, ¿no? O, uy, para el parquímetro. Entonces, al final, imagínate, todo ese ahorro que ya te quitaste, te autorrobaste, pues ahora fuera a dar, no a tu meta, sino a otras cosas. Entonces, una opción muy buena, que la verdad es que justo en Pequeños Cerdos Capitalistas lo hemos experimentado en el equipo, es que, por ejemplo, contrates algo donde puedas domiciliar tu ahorro. Hay opciones como CETES directo. ¿Praticas cómo funciona eso? Porque yo realmente no sé cómo funciona. Y cómo le haces, Pau, y tú dijeron, cuando yo dije esto, dijeron, pues sí, obvio, el CETES directo. Bueno, digamos que cuando tú inviertes, pues siempre estás poniendo tu dinero para que alguien más haga algo con él. Y lo que hacen con eso es lo que te pagan de ganancia, de rendimiento de intereses, depende del tema. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de CETES directo, los CETES son certificados de la tesorería. Entonces, el gobierno te está dando un papelito en el cual tú le estás prestando dinero y desde que le prestas, ya sabes qué tasa de interés te van a pagar. O sea, finalmente, los CETES, como es difícil que quiebre un país, sí ha pasado, Islandia, etcétera, pero en general México tiene una historia de seguir pagando su deuda, especialmente la deuda interna, de décadas, pues eso es más difícil que quiebre, a que quiebre una empresa o que quiebre una persona. Entonces, digamos que el nivel de seguridad en esa inversión, pues es medianamente alto. Entonces, CETES ahorita está pagando alrededor del 7% anual. Entonces, si estamos hablando de comparar alternativas, el cochinito versus CETES, pues obviamente el cochinito, a menos que sea un cochinito mágico, no nos da un peso. No nos da un peso y entonces a la hora que pasa un año, el dinero que ahorraste ahí, pues puede comprar menos cosas que si lo invirtieras. Entonces, CETES, ¿qué es lo que haces? Entras a la página CETESdirecto.com. La verdad es que no está patrocinado esto por CETES, pero es más una recomendación de lo que se nos hace fácil. Y ahí tú puedes poner que lo puedes domiciliar desde 100 pesos. Y nada más necesitas una cuenta bancaria. Tu clave interbancaria y ya está. Sí hay un tema en el que para abrirla te pide firma electrónica avanzada, pero tú le puedes decir, oye, quiero abrir una modalidad express que no te requiere la famosa fiel que es cuando ya estás dado de alta en Hacienda. Y la diferencia es que vas a tener un tope en vez de poder invertir lo que tú quieras al mes, solo puedes invertir de 16 mil en 16 mil pesos, más o menos. Pero bueno, si estás empezando con 100 pesos, pues creo que todavía nos queda límite. Entonces, no es tan problemático eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú le pones el día tal, o el día 17, o el día 15, o el día 30 del mes, quiero que me quites la cantidad que quieras en múltiplos de 100. Entonces, el dinero se va... Está facilísimo. Facilísimo. Se va esta inversión, te lo va quitando, y la ventaja es que, ahora sí es como decíamos en Pequeños Cerro de Capitalista, quítame lo que me lo gasto. Como no lo tienes cerca, la verdad es que no... O sea, como tienes que, para sacarlo, hablar, pedir que te depositen. Como ya hay un paso extra, no está en tu tarjeta de débito, te cuesta más trabajo. Pues está buenísimo eso, Sofí, porque, o sea, literalmente tú dices, oye, de mi nómina, de mi ingreso que tengo, que me deposite en los días 15, o los días 30, ya automáticamente debítame o descuéntame 100, 200, 500, 2,000, 3,000 pesos, la cantidad que tú puedas disponer para ahorrar, y ya lo que te queda es el saldo realmente que te vas a gastar durante el mes. Y la verdad, Fer, pasa algo bien chistoso, pero los seres humanos estamos acostumbrados a gastar todo hasta el límite. Sí. Incluso piénsalo en tiempo, dinero, esfuerzo. Sí, 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 sí. Tienes una semana para entregar... Sí, 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 te esperas a los últimos días. Ajá, ¿no? Entonces, lo mismo con el tema del dinero. Tienes mil pesos, te gastas mil. Tienes diez mil, te gastas diez mil. Pregúntenle a Michael Jackson, ¿no? Exacto. Bueno, bueno, se le acabó todo. Millones. O sea, tú eres una experta, Sofía, el tema que estamos haciendo, bueno, ¿cómo determino cuánto ahorro es en base del presupuesto? O sea, tú siempre has partido una base que el dinero pues es limitado, o es obvio, y pues hay que poner el ahorro al, como decías ahorita, al principio. Pero justo lo que te decía es, el tema del dinero tiene que ver mucho más con sistemas que a lo mejor con ponernos esta idea de, ay, pues ahora me voy a restringir. Y justo por eso funciona CETES y por eso, incluso si no les gusta CETES directo, perfecto, no lo hagan CETES directo. Si trabajan en una empresa y tienen caja de ahorro, pídanles que en enero, que ya va a empezar ahorita justo, pues a lo mejor le pueden poner 100 o 500 pesos quincenales o lo que sea y a fin de año se los dan. Si tampoco tienes caja de ahorro y no te gusta CETES, pues no te preocupes. Hay aplicaciones de fondos de inversión como por ejemplo Pigo, que también te permite domiciliar este tipo de temas. ¿Pigo o Pigo? Pigo, P-I-G-G-O, pero en realidad incluso las de los bancos también lo tienen. La única desventaja es que normalmente los rendimientos como tienen comisiones más altos son más bajitos, pero también tu propio banco puede tener alguna aplicación de este tipo que lo puedes hacer y yo lo que les diría es como seguramente si les digo ay, hace un presupuesto y luego ve cuánto vas a poder ahorrar, pues les va a entrar la flojera y no lo van a hacer. Literal empieza con el 1% de tus ingresos. Ahorra el 1% y ya el mes siguiente le subes y lo vas cambiando y lo vas haciendo. Vamos a echarnos un numerito rápido, Sofi. Vamos a pensar que estoy partiendo la base que no tengo nada ahorrado. No tienes nada ahorrado. Y quiero comprar una casa que vale un millón de pesos. Una casa muy sencilla, un millón de pesos. Sí, o nada más que no esté en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México no existe en la casa. No, digo, a lo mejor, o sea, si todavía puedes o preventas o... No, no, no hay. No hay. Ya no hay. Un millón de pesos no existe en la Ciudad de México. O bien, vamos a checar a nuestro amigo que en Twitter de la mañana estuvimos comentando que él decía que para la Ciudad de México necesitabas tener ahorrados por lo menos 500 mil pesos y ganar al menos 50 mil pesos. Sí. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Pero vamos a poner un millón de pesos porque luego si les estudiamos el precio nos van a empezar a decir que piensen que todo el mundo tiene que pasar a comprar casas de 5 y 10 millones de pesos. A lo mejor no está bien desde otros lados o su plan es irse a la ciudad. Exacto. Vamos a hacer una crisis. Hágalo por múltiplo. Al final del día el millón de pesos es un múltiplo que vamos a poder hacer si quieres comprar la de dos por dos, tal cual. Vamos a hacerlo así. Un millón de pesos. ¿Qué es lo ideal para mí, Sofi, como asesor patrimonial hipotecario que las personas ahorren por lo menos el 30%? Por lo menos. Idealmente el 20% más los gastos de escrituración pero la realidad es que lo mejor puede ser el 30%. Porque necesitas mínimo 10% de enganche. Mínimo 10% de enganche más 8% de tus gastos de escrituración. Sí. Más o menos. Entonces ahí ya estás en el 20%. Procuremos ahorrar el 30%. Eso quiere decir que necesitas 300 mil pesos ahorrados. ¿No? 300 mil pesos ahorrados si yo ahorro mil pesos al mes. No me voy a contar del componente de tiración. Son 12 mil al año. Eso quiere decir que para que yo ahorre los 300 mil pesos pues van a pasar casi 27 años. Luego entonces van a ser lagrimitas y nunca voy a comprar la casa porque el día que yo tenga los 300 mil pesos ahorrados entonces ya no va a valer un millón de pesos la casa y ya vale ahorro. ¿No? Sí. Entonces tenemos que a partir de la base de ahorrar en función de lo que queremos comprar. ¿qué nos hagan? Lo decide generar, Porque siempre hemos hablado de que son como dos sopas. Obviamente aparte de lo que hoy tenemos y los gastos que podemos reducir pero también los ingresos que podemos generar. Exactamente. Entonces, en ese caso vamos a partir de la base que vamos a ahorrar vamos a pensar que ganamos 40 mil pesos mensuales. Somos pareja y ganamos 40 mil pesos mensuales. Lo idóneo sería que ahorráramos 12 mil pesos mensuales. Si ahorramos 12 mil pesos mensuales que es el 30%, eso quiere decir que voy a poder ahorrar dos años y medio. Dos años y medio ya tengo los 300 mil pesos para comprar mi casa. Eso quiere decir que tengo que vivir con 28 mil pesos y si vivo con 28 mil pesos pues voy a vivir un poco menos holgado. Claro. ¿No? Pero acuérdate como tú dices vamos a seguir generando más dinero en la vida y vamos a ganar más y vamos a tener más ingresos. Entonces, partiendo de esa base de los intereses que nos va a dar porque van a hacer lo que Sophie les diga para que puedan formar patrimonio en sus inversiones, eso te va a permitir en un lapso de dos o tres años poder tener el dinero suficiente para comprar tu casa o tu apartamento. Fíjate qué fácil fue. Ay sí, Fernando, qué fácil, ahorra ahora 12 mil pesos mensuales durante tres años y vive con 28 mil. Es un proceso y todos lo hemos vivido. Estamos hablando de una pareja, por cierto. Estamos hablando de una pareja y ojo, esto pasa durante un proceso de varios años. Y yo creo que lo más importante para quienes nos estén viendo es que sí necesitamos entender que lo más importante es dar el paso uno. Si no empezamos por el paso uno está muy difícil. Probablemente hoy incluso el enganche se vea muy lejano, pero si empiezas a caminar hacia allá pues a lo mejor dices, ok, tengo ahorita apenas el 10% del 10%, pero ya tienes algo. El problema es que si tenemos esta mentalidad al contrario que decimos, uy, como está muy caro ya, ¿para qué me esfuerzo? Sí. Pues entonces ahí es donde se vuelve muy complicado. Entonces, sí, para ahorrar siempre vamos a tener dedos sopas o reducimos gastos o aumentamos los ingresos que tenemos. ¿Cómo se pueden aumentar los ingresos? Pues de muchas maneras. A lo mejor en tu trabajo actual tienes un cierto ingreso, pero un nivel o dos niveles arriba o en una empresa de otro lugar podría estar generando más. Entonces ahí sí es bien importante saber qué capacidades me podrían generar más ingresos. Y a lo mejor que tu 2020, si no va a ser el año en el que vas a ahorrar todo el enganche, que sí sea invertirle esa capacidad para poder generar los ingresos y a lo mejor en el 2021 ya lo juntas. Fíjate que si no que digas eso, ayer en la noche me dio una Uber que se llama Tere. Tere trabaja en un banco y ahorita está trabajando en una empresa en relación con el sector financiero. Y ella me decía, le preguntó, ¿y hace cuánto que eres Uber? Me dice, tengo el coche hace tres años, pero hace dos años yo empecé a manejar un poco más y ahora lo estoy manejando en las tardes, noches, en ciertas zonas para complementar mi ingreso. entonces, de repente, ¿por qué está complementando el ingreso Tere? Para poder pagar su coche y para qué pagar su coche para luego poder comprar una casa. Entonces, son procesos que tenemos que seguir incrementando el ingreso en la chamba que tengo hoy en día, pero también hay chambas adicionales, extras, que podemos hacer y podemos generar ingresos adicionales. Y luego, por ejemplo, es que digamos que siempre hay como opciones alternativas. Por supuesto, está la economía colaborativa, entonces, puedes rentar uno de los cuartos de la casa donde vives si es que tu arrendatario, si es que ahora te estás rentando hotel, o sea, no tiene pleito con eso. Puedes, en alguna de las plataformas, puedes hacer el tema de Airbnb. Ahorita, incluso creo que Waze tiene por ahí una aplicación en la que la gente te paga por irse contigo en la misma ruta. Ah, ¿sí? Sí, de hecho, una de las alumnas de ratos financieros lo utiliza para irse al trabajo y ella ahorra. O sea, ella no es la que maneja, ella es la que se va con ellos. Entonces, digo, sobre todo quienes recorren largas distancias. Y lo recorren diario, además que sabes que no está recorriendo. Siempre, ya se hacen como que casi casi hasta compas porque ya se conocen de hace un rato. También, obviamente, siempre la vieja conocida, pues el tema de las ventas. Ahorita que viene el tema de Navidad, pues por supuesto que si ustedes son buenos para las ventas y tienen buen gusto para escoger cosas, podrían vender algo que funcione para regalos o a lo mejor son buenísimos en general para las ventas de cosas que todavía no han llegado, podrías importar algo y venderlo. Si tienes una habilidad especial, pues a lo mejor puedes utilizarla para dar clases o para escribir. O sea, digamos que si hay, incluso si eres buenísimo para detectar los talentos en otros, pues puedes unir los talentos de otras personas y con eso crear un producto, un servicio. Siempre hay como maneras en las que, ahora sí que mi papá decía que si hay una voluntad y hay una manera y yo creo que es verdad. Sin lugar a dudas, mira, te están preguntando Rosa, Sofía. Pago mucho por renta de casa pero no tengo manera de demostrar mis ingresos. Justo nos hicieron esa pregunta en Twitter en la mañana que, vamos a tomar el caso de este chico, era una persona que es seguidor de Pequeño Cerdo Capitalista y, o de Hipoteca Fácil, no me acuerdo, pero el caso es que vi el tuit y nos preguntó, dice, yo soy freelance, no me he dado de alta y entonces, ante Hacienda, entonces no tengo forma de forma de acreditar en ingresos. ¿Qué tienes que hacer? Pues seguir el proceso, es muy sencillo. Los bancos hoy te piden que tengas por lo menos dos años dado de alta en la actividad que estás ejerciendo hoy en día. En Hacienda. ¿Por qué? En Hacienda. Si hay que darse de alta. Si hay que darse de alta. ¿Por qué? Porque la tendencia es a formalizarnos cada vez más, a tener cada vez menos economía informal, hay procesos más complicados cada día para estos fines, que además es bueno para el país. Pero, lo que le dije yo a este chavo es muy sencillo. Le dije, mira, lo que tienes que hacer es darte de alta ahorita. Toma estos dos años que tienes que tener a este lado de alta como proceso de formación del patrimonio de ahorro y en dos años con muchísimo gusto arrancamos el proceso. Entonces, no es un problema, simplemente tienes que tomar un poco más de tiempo para hacerlo. O, contratar el crédito con un Asofom que va a tener una tasa mucho más alta. En vez de tener tasas de 9, 9,5, vas a tener tasas del 13, 13,5, 14%, que yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque esa diferencia de tasa mejor ahorrala, inviértela y que te genere el dinero y así vas a poder comprar tu casa más rápido. Entonces, no lo vean a quienes nos están escuchando y nos vayan a escuchar cuando reproduzcan este maravilloso trabajo que estamos haciendo aquí con Sofi. No se desespere, no se angustie, son procesos y ese proceso toma tiempo. Entonces, este chavo la respuesta es no te preocupes, date de alta en Hacienda, tus ingresos empieza a los apostar en tu cuenta de nómina, en tu cuenta de cheques para que se vea que transparentas tus ingresos y de esa manera los bancos al momento que te hagan la análisis para perfilarte digan, ah, sí, claro, por supuesto que le puedo prestar a Ricardo porque está dado de alta y acredita su flujo mensual constante. ¿Cuáles son justo estas formas alternativas cuando tú no eres empleado para demostrar ingresos? Mira, todos son freelancers o personas que no tienen ingresos vía nómina o honorarios asignados a sueldos y demás. Es a través de su alta en Hacienda donde digan, donde establece su actividad más, más el flujo de efectivo que reflejan en su cuenta de cheques mes con mes. Aquí lo que estamos tratando de hacer, Sofio, o que se trata de hacer es que la gente se bancarice, que evidencie transparente, evidencie sus ingresos y eso te abre las puertas a una gran cantidad de opciones, ya sabes, desinversión, porque si tú llegas con dinero en efectivo y dices, quiero comprarse el directo, te vas a decir, joven, aquí no, aquí no, necesitas una cuenta o quieres comprar un bono, tienes que tener una cuenta previa donde se deposita el dinero. Y nada más como jugándole al abogado del diablo para los que no están dados de alta, si tienes un flujo de ingresos en tu cuenta pero no estás dado de alta, ¿te dan el crédito o no te lo dan? Te lo dan Sofomes en condiciones mucho más caras. Pero los bancos definitivamente necesitan que estés dado de alta, ya sea por sueldos, por honorarios asimilados a sueldos, por honorarios, por RIF, por lo que quieras, pero que estés dado de alta, eso es muy, muy, muy importante. Que a lo mejor esa parte les da mucho miedo y ahí sí yo me voy a permitir hacer una recomendación. Ustedes saben que si nos han visto alguna vez en Pequeño Cerdo Capitalista, nuestra fiscalista de cabecera es Ana Sares, así la encuentran en Twitter y creo que también hay página de Facebook de Sares Contadores, sino también en YouTube hay varios videos de Ana explicando cómo darse de alta porque pues de repente esa parte es muy tenebrosa para algunas personas, ¿no? Entonces, la verdad, súper importante y además, ¿saben qué? Hay mucha gente que dice yo no me quiero dar de alta porque no le quiero pagar X porcentaje de Hacienda pero ¿saben qué? Van a tener mucho más clientes o clientes por lo menos un poco más grandes si ustedes sí están dados de alta. A ver, las empresas funcionan de una forma ordenada. Ya que emprendiste, ya que decidiste demostrar que puedes hacer las cosas de una forma, ya que tomaste el riesgo y todo este tema ya te funcionó, vale la pena que sí te formalices porque al final del día eso te da muchos más beneficios. Como dice Sofi, las empresas grandes hacen negocios con personas que están establecidas. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Nosotros acabamos de cambiar todo el piso de la oficina o no cambiarlo, lo rebarnizamos completito. No sabes lo que fue, fue una locura porque el polvo se levantó y demás. Pero la empresa que nos hizo eran unos chavos que sí estaban dados de alta porque nosotros necesitábamos factura porque iba a costar una cantidad muy importante de dinero hacer esto y entonces necesitábamos una factura y ya habían venido dos personas que no, yo facturas no le doy, adivina quién le di a Chama, al cuate que me dio la factura que fue de yo pagarle y entonces deducir el costo de hacer esta mejora en la oficina y él siguió el negocio. O sea, tan reciente como la semana antepasada. Y la verdad, como cada vez más gente va a tener que estar regularizada, esto cada vez va a ser más común. Por acá nos llegó otra pregunta. Muchas gracias a Rosa por su pregunta. Si tienes más preguntas, por favor, póngannoslas en los comentarios. Félix está preguntando del tema del Infonavit contra el banco. ¿Quién le conviene a quién? Si no uso el Infonavit, ¿qué puedo sacar de mi cuenta? Porque esa es otra que... A ver, está muy fácil, Sofía. Mira, para mí el crédito idóneo hoy por las condiciones financieras es el bancario. El bancario tiene muchas mejores condiciones que el Infonavit y yo la verdad es que no recomiendo el Infonavit históricamente y más cuando estaba en salarios mínimos y ahora... ¿Ya ahorita están en pesos? En pesos. Los nuevos ya están en pesos, ¿sí? Sí. Los nuevos están en pesos pero con una tasa del 12%, ¿no? ¿Cuándo el promedio bancario está entre cuánto y cuánto? Entre el bancario de una gente que es empleada, que tiene nómina, que está afiliada, cotiza, tiene cofinávit y todas las cosas estás en un orden de 9,5, 10% máximo. En un crédito de un millón de pesos son 20 mil pesos al año que te ahorras, ¿me explicó? O sea, si es una lanita, o sea, si te jala, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que considero que debes utilizar el crédito bancario, salvo que tengas un buro de crédito horroroso, que el Infonavit te va a dar el crédito aunque tengas un buro de crédito horroroso, siempre y cuando cotices. O sea, tienes que ser empleado que cotices y tienes tus ingresos. Uno, dos, ¿cuándo más? Cuando estás contratando menos de 350 mil pesos, el Infonavit es la opción. Y tres, cuando eres muy necio y crees que la revolución te hizo justicia por contratar el crédito con el Infonavit porque el gobierno te va a regalar, a ver, no te van a regalar nada, no es un organismo gubernamental. Si te dan un crédito, no una casa, eso es importante decirlo, ¿no? Exacto, te dan un crédito, no la casa, la casa la vas a pagar tú. Entonces, el Infonavit realmente, lo que funciona muy bien del Infonavit es el cofinanciamiento, Sofía, un poquito dos días hace un momento. Cuando yo saco de mi subcuenta de vivienda lo que tengo acumulado en mi subcuenta de vivienda y lo uso para pagar parte del precio de un departamento, pero eso necesito tener, uno, el crédito bancario autorizado, dos, la subcuenta actualizada y tres, poder jalar este dinero para comprar mi casa en mi departamento. Ok, ¿hay algún requisito para poderlo jalar? O sea, obviamente, si estés cotizando en ese momento, ¿hay un mínimo? Sí, que tengas 116 puntos del Infonavit, que es una combinación de edad, tiempo cotizando, ingresos, una serie de variables, que prácticamente la mayoría de las personas que están cotizando regularmente, que tienen más de dos años cotizando, tienen acceso directamente al crédito, en general, ¿no? Dos años y cachito. Ahora, lo que sí es importante es que el bancario tiene mucho mejor en las mejores condiciones, pero al mismo tiempo te exige que tengas un buro de crédito impecable, te exige que puedas acreditar la totalidad de tus ingresos. ¿También hay un mínimo, ¿no? O sea, como más o menos un mínimo de ingresos de 16 mil, 18 mil pesos. No, depende del monto del crédito. Para que te desunidas, si tú contras un crédito de 400 mil pesos, va a estar pagando mensualmente a 15 años, que es una cosa muy importante, 15 años, pesos, tasa fija, es lo que deben contratar idealmente las personas. Si yo contando 400 mil pesos de crédito, voy a estar pagando mensualmente alrededor de 4 mil 800 pesos mensuales a 15 años, más o menos. Entonces, si eso lo multiplicamos por tres, ¿no? O sea, como que sí. De datos, 15 mil que estabas mencionando. Entonces, esa es, digamos, la base. Pero es una relación muy, es muy sencilla la relación. Por cada millón de pesos a 15 años, hoy pagas pesos más, pesos menos, 12 mil pesos mensuales. Si lo sacamos a 20, Sofie, pagas 11 mil. Ah, pues nosotros vamos a contratarlo a 20 porque estoy pagando menos. No, porque lo pagas durante 20 años y sale más. Porque amortizas mucho menos capital en cada una de las mensualidades y el costo financiero agregado es más alto. Ok. Entonces, lo ideal es que procuremos contratar el monto de crédito que nos permite sacarlo a 15 años, pesos, tasa fija. Oye, Adrián, nos hizo una pregunta súper interesante. Dice que el ahorro no lo puedes omitir con el cofinavit. Supongo que se está refiriendo al ahorro para el enganche. Sí, sí puedes si tienes una cantidad importante acumulada en tu subcuenta de vivienda, me quiero decir. Pero el problema va a ser que cuando tú firmes tu contrato de compra-venta vas a tener que dar un enganche al vendedor y lo que tienes acumulado en la subcuenta de vivienda no lo puedes sacar hasta que firmes el crédito. Sí, es que el proceso de compra es más o menos largo. Primero firmas un contrato de compra-venta y ahí se da una cantidad y en el momento de la escrituración pues ya se hace el traspaso completo de la parte del dinero de los recursos. Entonces, ese dinero que vas a dar en el contrato que normalmente... Es el 10%, depende, hay personas que pisen el 10 o el 20 o el 30, varía del valor del inmueble y varía el tipo de desarrollo. Pero bueno, digamos que 10% sí lo vas a tener que tener forzosamente. ¿El cofinavit no sirve para los gastos de escrituración o sí? Pues al final del día todo entra en una bolsa porque te van a depositar el dinero, bueno, el cofinavit te lo depositan 48 horas después. Ok. Entonces, ¿de qué firmaste? ¿De qué firmaste la escritura? Ah, ¿de qué firmaste la escritura? ¿De qué pagaste la parte del precio? ¿De qué te dieron el crédito y todo esto? Te lo depositan 48 horas después, 72 horas después y ese dinero normalmente lo que pasa es que lo usas para liquidarle al comprado, al vendedor, perdón, el remanente del precio. O el notario, si el notario está de acuerdo. Normalmente los notarios no están de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque el notario tiene una responsabilidad muy importante de pagar el impuesto o su adquisición de inmuebles y notificar y hacer una serie de cosas importantes. Y ahí yo, Edgar, te quiero hacer la guafiestas de esta transmisión, lo siento, pero yo la verdad es que incluso si puedes sacar el cofinavit y no lo necesitas usar para el enganche, digamos que en un mundo ideal donde incluso pudieras sacarlo para el contrato de compraventa, yo no te lo recomendaría o no te recomendaría que te evites el ahorro porque el ahorro es lo que te va a permitir después, o sea, el hábito, más allá del dinero, pagar tu mensualidad y pagar tu crédito. Entonces, si tú no aprendes a ahorrar para el enganche, va a ser muy difícil que puedas pagar la mensualidad cuando ya tengas el crédito y si te metes en problemas con el crédito, acuérdate que justo la parte de hipotecarios es donde se pueden hacer los juicios más rápido porque como tienes un inmueble, como garantía, te pueden quitar más rápido el inmueble, los juicios si tú dejas de pagar tres meses ya te lo pueden iniciar. Sí, inicias de inmediato el proceso y además, tú decías una cosa, lo que dices, ofis, es bien importante, por eso decimos el 30% de tu ingreso ahorrarlo porque eso te va a permitir a ti, ya el día que tengas que pagar tu crédito con cada una de las mensualidades, para ti va a ser mucho más fácil, ya vas a estar acostumbradísimo, acostumbradísima a pagarlo, entonces ya no vas a estar sufriendo que ching, tengo que pagar porque ya lo tienes previsto. Y acuérdense de una cosa, el crédito portacario se convierte en un costo de vida, el pago de tu mensualidad se convierte en un costo de vida normal. Sí, por eso hay que pensarlo bien, por eso cuando de repente dices, ay pues, que sea el 40, 45, 50% de mi ingreso, no importa, a ver, apriétense el cinturón el 50% durante 15 años y está complicado, ¿no? Entonces tiene que ser una mensualidad que si son pareja puedan compartir y que además tengan un fondo de emergencia en el caso de que uno pierde el trabajo, acuérdense que los seguros de desempleo solamente son 6 meses. Los seguros de desempleo son muy importantes y solamente aplican para créditos hipotecarios que los acreditados trabajan y tienen ingresos vía nómina. Claro. Esos son los únicos que aplican, si somos freelancers y tenemos congredos en los sueldos y demás, no tenemos el seguro de desempleo y puedes utilizarlo dos o tres veces dependiendo del banco entre 3 y 6 meses. Lo que dice el seguro de desempleo que decía Sofi, que es muy importante, es que si yo pierdo mi chamba durante 3, 4 o 6 meses la aseguradora va a estar pagando mi mensualidad y eso es una linea muy importante cuando pierdes la chamba. Pero si tienes un trabajo súper especializado, a lo mejor no te vas a tardar 3 o 6 meses en encontrar chamba, entonces sí vale la pena que tengas tu propio fondo de emergencia y eso es una de las razones por las que es importante tener estos hábitos de ahorro. Así es. Nos está preguntando por acá, Marisol, ¿cómo calcular la mejor opción para ahorrar en la escrituración de tu inmueble? En el país, creo que una de las cosas más importantes tiene que ver con que agarres la jornada notarial. O sea, de verdad, yo me acuerdo que cuando yo compré mi inmueble justo... Sí, te esperaste. Te esperé un mes más para entrar en la jornada notarial porque era un tercio el costo de escrituración. Y eso depende del valor del inmueble, entre más alto el valor del inmueble menos el descuento. Sí, en nuestro caso pues era un edificio pues un poco más viejito y que su valor catastral todavía alcanzaba este beneficio. Así es. Si es un edificio muy nuevo pues obviamente como dice Fer la jornada notarial pues te va a impactar menos porque la jornada notarial digamos que lo que se fije es en el valor catastral no en el valor comercial del inmueble. Es correcto. Y que puedes contar entre el 90 y el 10% de los gastos de escrituración en términos de derechos, impuestos y una parte de los honorarios del notario. Sí, la jornada es un poco rara porque por lo menos el año que yo compré empezaba en abril y terminaba en diciembre entonces los únicos meses donde no había jornada eran los primeros del año. Ya está prácticamente todo el año entonces ya funciona prácticamente todo el año. Pero digamos que obviamente si tú estás comprando un inmueble con una cierta antigüedad va a ser más fácil que te puedas beneficiar de esto que un inmueble nuevo que pues el precio está el valor catastral está más cerca de esta parte. Y el tema del ahorro pues el tema del ahorro pues hay que ahorrar ese 6, 8, 10%, 8% de gastos que implica porque en México existe lo que se llama el impuesto de creación de inmuebles. No en todos los países existe y el impuesto se calcula dependiendo de la tasa que determina el Estado porque es un impuesto estatal no es un impuesto federal. Entonces este impuesto lo recauda las tesorías estatales y depende del Estado es más alto o más bajo. Hay Estados muy caros en la Ciudad de México es muy cara hay Estados más bajos como Jalisco que es mucho más bajo y otros Estados donde más o menos están en ese rango. Sí, y en ese caso hablando otra vez del tema de las mejoras si ustedes le van a hacer mejoras a las casas pues vayan guardando las facturas por favor porque eso a la hora si tienen que vender su inmueble eso lo pueden descontar eso es una gran ayuda. Néstor nos pregunta si el crédito bancario puede mejorar si se da más enganche. Sin duda. Pues sí, o sea finalmente pagas menos intereses. Pagas menos intereses pero hay bancos que te dan mejores tasas entre menos crédito contrates. Digamos que el threshold o la base para llegar al punto donde te dan las mejores tasas es el 70%. Si tú pides el 70% o menos es muy probable que el banco te dé mejores condiciones ¿por qué? Porque es menos riesgo para el banco darte un crédito del 70% del valor del inmueble que darte un crédito del 90% del valor del inmueble. Aunque lo puedas pagar sin problema. Sí, porque finalmente ya tienes avanzada parte del costo y además tú pues ya ahora sí que pusiste algo de o sea digamos ya estás arriesgando algo en caso que no pares. Exacto. No es lo mismo que como dicen los americanos you have skin on the game. O sea ya tienes ya le metiste capital entonces es más difícil que si hay un problema te salgas de la casa y digas adiós ya me voy. Entonces es muy importante. Gabriel estás haciendo una pregunta que yo no estoy segura si se refiere a un crédito bancario o Infonavit pero a lo mejor después contestarán más. Dice ya terminé de pagar mi crédito hipotecario ¿puedo solicitar otro crédito para pagar otra propiedad? Vamos a contestar las dos. Si es un crédito Infonavit ya el Infonavit sacó el segundo crédito Infonavit que implica que sí puedes contratar un segundo crédito con Infonavit el cual yo no recomiendo porque la tasa es del 12% es muy alta. Hay gente muy necia que insiste y se vale. Ok. Adelante. Bueno. Pero si tienes un límite de edad ¿no? Para pedirlo o no? No, 64. Si tienes un límite de edad la regla general son 64 años 11 meses al momento que firmas pero hay bancos que te dicen que puedes la suma del plazo más tu edad hasta 80 años entonces yo puedo tener por ejemplo 75 y lo puedo sacar a 5 años puedo tener 70 y lo puedo sacar a 10 años ahora el crédito hipotecario tú puedes tener créditos hipotecarios los que quieras siempre y cuando demuestres que pagas puntualmente tus obligaciones de crédito y que tienes la capacidad de pagarlo puedes tener 2, 3 o 4 simultáneamente si tú ya acabaste de pagar el tuyo ¿cómo se llama? nuestro amigo Gabriel si tú ya acabaste de pagar Gabriel tu crédito puedes contactar tu crédito inmediatamente con un banco con otro banco con el Infonavit sin ningún problema e incluso como decía puedes tener varios créditos simultáneamente siempre y cuando puedas agritar los ingresos suficientes para pagar y obviamente nos están preguntando cómo anticipar a capital en un crédito hipotecario mira anticipar capital es algo que es recomendable solo si contestas estas 3 preguntas como te las voy a hacer 1 te sobra el dinero te sobra el dinero pues así como que me sobre pues no, no me sobra bueno pero ahora vamos a definir qué es me sobra el dinero exacto me sobra el dinero es puedo cubrir mis gastos mensuales sin problema estoy totalero en las tarjetas de crédito que tienen un costo más alto que el propio hipotecario y no le sigan metiendo leña al fuego también a las tarjetas sobre todo si quieren llegar a comprar una casa y por último ya tengo o empecé a formar mi fondo de emergencia si no tengo fondo de emergencia la verdad es que creo que si es importante y ahí yo le llamo ese fondo de emergencia en el tema hipotecario cuando vas a prepagar es si necesitas un colchón familiar si ya tienes un colchón familiar y tu negocio tiene un colchón suficiente y no necesitas el dinero prepaga si estas respuestas no son las que te estoy dando mi recomendación es que no prepagues el crédito ¿por qué? porque ya se convirtió en parte de tu costo mensual entonces mejor toma ese dinero le pones una etiqueta que diga Sophie Macías me dijo y lo inviertes no lo tocas ese dinero no existe ese dinero te va a servir para eventualidades te va a servir para hacer que sea tu negocio te va a servir para viajar te va a servir para muchas cosas y tu costo diario de vida ya lo estás pagando con tu mensualidad ahora hay personas que dicen yo no puedo vivir Sophie con deudas Fer no puedo vivir con deudas entonces a esas personas les gusta prepagar el crédito entonces ok van a prepagar su crédito tengo una lanita extra ¿cómo lo prepago Sophie? voy al banco con la ejecutiva de la cajera la señorita de la cajera a los jóvenes de la caja les digo vengo a prepagar mi crédito en tal cantidad normalmente tienen que ser múltiplos o por lo menos el equivalente a una mensualidad yo llevo y prepago y le digo al cajero quiero que me lo apliquen a reducción de plazo no reducción de mensualidad ¿por qué? porque financieramente es mucho mejor reducir el plazo que reducir la mensualidad la gran mayoría de las personas que están contratando créditos y boticadas hoy en 8 años menos o menos los venden los prepagan ¿por qué? porque venden su casa para la escalera de vivienda que tú ya hemos platicado varias veces que empiezan con una casa chiquita y luego una más grande una más grande una más grande una más grande entonces lo que yo sugiero es que prepaguen y rebuscan el plazo o sea reducir el plazo también te reduce la cantidad de intereses que vas a pagar al final al final del día vas a pagar menos intereses porque acuérdense que los intereses del cliente hipotecario se calculan sobre la base de la deuda actual del mes no se pagan los intereses del final ni los del medio se pagan los de ese mes en particular en función de la deuda que tenemos entonces es muy importante a ver es un poquito más lento a ver ¿por qué hacemos estas cosas como Sofi y yo? es muy sencillo las tasas de interés del 9% se calcula sobre saldo insoluto sobre lo que debo en este mes de diciembre yo que debo el total de la deuda si yo debo un millón de pesos en diciembre mi tasa de interés va a ser del 9% anual es decir va a ser como el punto 8 mensual ¿no? y entonces yo voy a pagar intereses sobre ese millón de pesos pero vamos a ver que me dan mi aguinado y me dan un muy buen aguinado o un ahorro este año me fue muy bien tengo un bono gigante gigante tengo 300 mil pesos para meter no lo necesito como colchón familiar no lo necesito como colchón de negocio no tengo debo de tarjeta de crédito lo puedo puedo disponer de ese dinero entonces llego al banco y prepago a finales de diciembre prepago 300 mil pesos el primero de enero ya debo 700 mil pesos entonces ese 9% se va a aplicar a 700 mil pesos y no a 900 92 mil exactamente lo que va a pasar es que mi costo financiero va a ser menor mi mensualidad va a seguir siendo la misma porque los precios hipotecarios lo que hacen es que cuando haces prepagos nivelan exacto y empiezas a amortizar más capital y al amortizar más capital y al hacerlo que se reduzca el plazo en vez de pagar mi crédito en 15 años con ese prepago que hice lo voy a pagar en más o menos 8 casi 9 años entonces es mucho mejor hacer eso de esa forma ¿no hay bancos que te penalizan por hacer pagos anticipados? si hay hay productos específicamente algunos bancos que te penalizan por hacer pagos anticipados totales hazte cuenta si yo contrate un millón ¿no? y lo vengo pagando durante años y hoy debo los 700 mil pesos y llego en el mes 70 o 60 negociazo si es un buen negocio tengo los 700 mil pesos o vendo la casa o vi ojo eh este es muy importante pero vamos a poner que hice un negociazo tengo los me van a cobrar fíjate bien el 2.9 sobre el prepago total el 2.9% entonces ¿qué es lo que debes lo que debes de hacer? lo que debes de hacer es en enero llegas y pagas 679 mil 775 pesos y en febrero pagas la diferencia ya entonces ya nada más te aplican el 2.9% sobre la diferencia sobre la pequeña diferencia esperamos que no esté viendo nadie de bancos para que no lo vayan a cambiar no es cierto no lo sé pero la verdad es que todo este tipo de temas creo que es bien importante saberlo antes de contratar porque si no luego justo tomas decisiones que por pequeños cambios podrían haber sido mucho mejor financieramente un caso que me pasó ahorita antes de que llegar en twitter me contactó una chava a todo dar me dice estoy emocionadísima porque acabo de comprar mi departamento pero yo quería poner el departamento a nombre mío y de mi pareja y el broker que me asomó me dijo que no se podía ellas son parejas del mismo sexo dije perfectamente podías hacerlo pero entonces ¿qué me recomiendas que haga ahorita? le dije mira yo ahorita no te recomiendo que hagas eso porque implicaría que le vendas a tu pareja le vendas el 50% entonces vas a tener que pagar impuestos de excepción de inmuebles vamos a tener una serie de gastos vamos a tener un rollo con el banco entonces mejor ese niño que pensaban gastarse en eso mejor ahorrenlo ténganlo ahí guardado y el día que compren la siguiente casa lo usan para ese fin y ahorita le haces un contrato de donación privado que no es perfecto pero ya la parte sentimental la resuelves y eso es padrísimo tú me dices es que esto nadie me lo dijo dije pues sí eso pasa cuando no te haces horas o las horas con gente que no está bien preparada y ese es otro tema así es muy importante hacer una inversión de tiempo en conocer el mercado cuando vas a elegir una casa de conocer un poquito más de créditos o sentarte con alguien que obviamente que sepa pero que tú también investigale para que puedas tener una conversación de más nivel llévate tu lista de pliego petitorio si vienes a tu hipoteca fácil y vas a hablar con Fer pues bueno o con cualquiera de los asesores son muy brillantes la verdad es que si hazte tu pliego petitorio de preguntas porque no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan y luego se van teniendo problemas entonces yo creo que sí es bien importante esta parte yo me acuerdo que justo cuando compramos Juan y yo en nuestra casa bueno hicimos un doctorado a Fer lo tenía sorrillado no es cierto no es cierto porque fueron muchas preguntas padrísimas fue increíble y Juan es un tipazo nada más un tipazo muy chistoso pero justo si es importante como que meterte un poco más del tema no es que tú tengas que ser el experto pero si tienes que tener la suficiente curiosidad y quererte meter para aprender pero además está muy fácil Sophie porque la verdad esto no va con anuncio pero es a lo que nos dedicamos o sea nos gusta disfrutamos nos causa un enorme placer explicar a las personas cómo formar patrimonio y ver la diferencia del que tomó la decisión correcta el que no tomó la decisión correcta y cómo crecieron en el tiempo sí es padrísimo entonces yo tengo un cliente muy querido que se llama Fernando Tocayo que le he dado crédito tres veces para que por plazo puedes exacto ha venido creciendo empezó con un departamento chiquito que a veces me decía es que aquí voy a vivir yo el resto de vida le dije ajá en menos de ocho años nos vemos me dijo cómo crees él y su mujer me decían ajá en menos de ocho llegaron compraron una casa padrísima la tuvieron luego se le dieron oportunidades de negocios muy importantes vendió esa casa como había contratado el cliente hipotecario adecuado tenía mucho más capital lo pudo invertir y años después pocos años después llegó a comprar una casa mucho más bonita mucho más grande porque utilizó el capital para ponerlo en el negocio este cuate es muy serio muy responsable muy cuidadoso no estoy recomendando que todos lo hagamos ¿no? ojo hay que saberlo y ha venido creciendo entonces eso es muy padre Sofi cuando ves que tus clientes crecen y ahora yo creo que Fer en unos años lo va a asesorar para que ahora se vaya otra vez para abajo con la escala de la vivienda más chiquito más chiquito más chiquito y lo vaya sacando capital con sus hijos exacto y bueno para los que tenían dudas de inversión en Pequeño Cerdo Capitalista sobre todo si van a están buscando este objetivo de cómo poder invertir su dinero hicimos un ebook de regalo sobre básicos de las inversiones es un ebook muy cortito pero tienen que leer por favor y lo pueden descargar en www.pequenocerdocapitalista.com diagonal utilidades así como pago de utilidades pero es la página y diagonal utilidades al ratito los comentarios se los vamos a poner también ahí para que lo puedan encontrar pero ese ebook justamente para los que estaban diciendo oye ¿dónde pongo mi enganche o lo que voy ahorrando para el enganche en lo que llegó a ese 20 o 30% que tenemos que juntar o que sería lo ideal que juntáramos pues bueno siempre hay como diferentes alternativas diferentes riesgos hay algunos principios sobre inversión muy básicos como siempre todo el mundo me pregunta ¿cuál es la mejor inversión? si es la mejor inversión depende de ti ¿no? o sea sí justo depende ¿para qué la vas a usar? ¿cuánto tiempo vas a estar invirtiendo? porque esas dos cosas te van a dar el nivel de riesgo que puedes correr si estás invirtiendo un plazo muy corto a lo mejor tú dices yo si voy a juntar en un año el enganche pues obviamente no lo vas a poder meter ni a bitcoin ni a bolsa porque pues si de repente te da unos bandazos como tiene mayor riesgo pues obviamente puede que te quedes con la mitad del enganche cuando lo necesitabas en cambio si dices oye mi plan del enganche si es a 5 años o a 6 años pues a lo mejor ahí sí puedes decir oye pues mete la mitad a aceptes o a deuda y la otra parte la puedes meter en cosas de más riesgo que te van a permitir en ese tiempo generar más rendimiento entonces tal cual todo este tipo de temas es un ebook muy cortito que les va a dar mucha idea de lo más básico o sea son creo que 10 páginas o algo por el estilo y lo pueden descargar en www.pequenocerdotrapelista.com diagonal utilidades y eso me lleva a una cosa muy importante Sofi hoy en día con toda esta información que hay en el mercado esto que estamos haciendo con ustedes ahorita antes no existía hoy las personas que realmente quieren tomar decisiones informadas tienen la información inmediatamente y la verdad es que Sofi además de que yo creerla mucho admirarla mucho porque de verdad este proceso lo empezó Sofi hace muchos años con una incertidumbre enorme de que iba a pasar y todas estas cosas y ha sido exitosa porque se ha enfocado en los efectos reales de las personas o sea en historias reales de personas en procesos reales de personas y además lo que me encanta Sofi es que son medibles o sea tú tienes mecanismos para medir cómo vas logrando tus objetivos si de hecho justo todas las agendas todos los años aquí no la van a ver porque está muy lejos de acá pero el primer ejercicio del año justo tiene que ver con la parte de las metas y vas avanzando conforme avanza el año tienes que ir poniendo qué porcentaje de avance tienes en el curso en línea pequeño cerdo capitalista que se llama retos financieros cada mes vamos viendo qué porcentaje de avance tienen sus metas entonces eso tener como muy claro cómo vas avanzando es lo que te va a ayudar a mantenerte constante porque pues es un poquito como el ejercicio vas la primera semana hiciste mil abdominales y sigues con la misma llanta ¿no? y ya te quieres retirar porque eso no sirve ¿cómo? tú llevas 10 años tragando pasteles y hamburguesas sin mover un dedo ¿no? y sin mover un dedo y en una semana no pudiste bajar y es un poquito lo mismo con las finanzas si necesitamos a lo mejor cuando vas ahorrando los primeros mil pesos dices ay qué poquito llevo pero luego dices ay esos mil se verían bonitos si fueran dos mil entonces le cierras y luego dices y si fueran cinco mil y luego los cinco mil dices diez y los diez veinte y los veinte cincuenta y los cincuenta y de repente llegaste al enganche entonces justamente creo que esa parte es a veces le tienes que dar un poquito más de tiempo a lo que te gustaría a tus metas pero si de todos modos va a pasar el tiempo que mejor que pase para algo productivo claro Sofía hay una cosa que a mí me preguntan mucho hoy en día hay una incertidumbre muy importante en el país no quiero meterme en temas políticos lo tengo que decir abiertamente y también vamos a justamente si tenemos que reconocer que el año que viene si de por si este estuvo desacelerado pues el que viene va a ser igual va a estar complicado pero la realidad de las cosas es a ver quitémonos de una vez por todas México no va a ser Venezuela no hay manera que sea Venezuela porque las condiciones del país no son iguales en México y en Venezuela porque la economía mexicana es muy diferente a la venezolana porque la iniciativa privada en México es mucho más importante de lo que era en la economía venezolana y porque López Obrador por más de que tenga algunas ideas con las que yo puedo o no estar de acuerdo no es un dictador o claro no se ve ese enfoque por el momento ¿no? por el momento entonces dicho esto tenemos que entender una cosa si hay un proceso de desaceleración si ha habido una decisión una serie de decisiones desafortunadas del presidente López Obrador quienes no estamos de acuerdo con ellas no queremos que le vaya mal al presidente López Obrador yo en el programa de radio que tenemos todos los jueves y los sábados en imagen lo digo critico fuerte al presidente si lo critico y digo las cosas directas pero no lo estoy haciendo con ánimo de lastimarlo ni mucho menos yo quiero que le vaya bien a él porque si le va bien a él te va bien a ti y vamos a formar más clases medias ahora dicho lo anterior si hay incertidumbre y en los mercados no es otra cosa que grupos de personas y las personas están viendo que la economía no crece y que despidieron de no sé qué y que su producto de tal gana menos y que los coches están vendiendo menos en México y que va por turismo porque ya muchos nos dimos cuenta que no era un buen gasto claro no, no, no el coche compra el coche es una locura pero bueno dicho esto si es un buen momento para comprar si tú tienes ya dinero ahorrado si tienes un ingreso que tienes más o menos controlado y les voy a hacer un secreto muy fregón el crédito hipotecario por ejemplo te va a toda la certidumbre que necesitas porque ya sabes cuánto va a estar pagando un mes con mes sabes cuánto te va a costar cada uno de los meses y pase lo que pase tú ya sabes qué es lo que te va a pasar y en el tiempo el dinero como lo decías hace el ratito cada vez se va haciendo menos el poder adquisitivo de dinero por la inflación se va haciendo menos entonces cada vez vas a necesitar sí los mismos pesos pero esos mismos pesos van a valer menos en el tiempo en 8 años en 10 años en 15 años entonces si es un buen momento para comprar casi departamento porque repito México no se lo va a cargar el payaso o sea que quede muy claro podremos no crecer como nos gustaría podemos estar de acuerdo en ciertas cosas pero no nos va a cargar el payaso y eso es importante que lo sepamos y las personas no posterguen más sus decisiones de compra oye Sophie es que empezara a comprar una casa de 8 no te compres la de 8 cómprate la de 6 y medio oye es que yo pensaba comprarme una casa más bonita cómprate una más bonita si quieres más cerca pero no tan grande o un presupuesto un poco más ajustado ¿por qué? porque eso es lo sensato yo me acuerdo que en alguna plática contigo con Carla Bailey y con Isela dijiste un término ah no y con Regina Reyes Heroles el tema el tema la casa de tus sueños o tus pesadillas si la casa de tus sueños o tus pesadillas pero decía una cosa muy simpática fue el nombre frugalidad un término que les aprendí a estas cuatro locas mujeres que son fabulosas a Isela Muñoz a Carla Bailey y también a Regina nos ha querido vivir como reina Regina Reyes Heroles besos son cuatro mujeres admirables dinámicas inteligentes fabulosas a Dina se está olvidando a Dina ya está mejor afortunadamente también pero bueno decían la frugalidad yo cuando la soledad a las cuatro es decir esto es frugalidad y ahora ¿qué es? y la frugalidad es la cosa más maravillosa que puedes pasarte en tema financiero es vivir con los recursos estrictamente necesarios no gastar en exceso no ponerte muy este ponerte muy espléndido en momento de gastar y ahorrar entonces seamos frugales seamos ordenados son momentos en los que tenemos que tener los pies en la tierra y formar patrimonio no lo posterguen nada más hagamos lo que forman yo creo que ahí lo que también es muy importante es tener claras nuestras prioridades porque de repente justo no formamos patrimonio porque estamos muy clavados con las salidas con tener el carraso para el instagram con la bolsa carísima y ese tipo de cosas de repente tienes que preguntarte tanta salida tan total de verdad me están aportando o pues a lo mejor estoy saliendo justo porque no estoy llegando a mis otras metas no estoy gastando del otro lado no entonces hay como que creo que en el tema del ahorro lo más importante no es privarte sino tener prioridades esa es como la parte más clara y disfrutarlo o sea disfrutarlo el otro día vi con unos cuates echaron unos tragos cuando digo la cuenta casi me da un infarto un jean costaba 350 pesos 350 pesos más propina la estás ganando 400 pesos y Fer dijo la próxima en mi casa mejor pero a ver sin duda ya está con mejor jeans Sofi indignante de pronto si nos tenemos que medir oye Fer antes de que nos vayamos nos hace una última pregunta que me tengo que fijar en una preventa que me tengo que fijar en una preventa muy buena pregunta que tienes que fijar que el desarrollador es una persona seria que tenga historia importante en los desarrollos que ha realizado visitar los desarrollos que ha realizado para darte cuenta que los termina como si los va a terminar y los termina en tiempo en México afortunadamente eso tengo que decir la gran mayoría de los desarrolladores son serios la enorme mayoría y también hay que decirlo la abrumadora mayoría de los desarrolladores se atrasan ¿por qué? porque el proceso de construcción toma más tiempo de lo que normalmente tienes proyectado por cuestiones propias de la construcción por cuestiones propias del país por cuestiones del proceso por cuestiones de todo entonces hay que tener en cuenta que no nos van a entregar prácticamente ninguno en la fecha en la que quedamos que nos iban a entregar eso prácticamente nadie lo hace pero si te entregan y te entregan de una forma de acuerdo entonces las preventas hay que fijarnos en eso hay que ver quién es el desarrollador y que sea un desarrollador lo demás ya es cuestión de que me gusta no me gusta me alcanza no me alcanza yo sí les diría que también chequen en el contrato porque luego tienen alguna cláusula de no lo puedes vender eso es un tema fiscal fíjate que es muy curioso porque eso que menciona Sofi antes podías ceder los derechos del contrato a cualquier persona decías lo compré yo y lo vendo yo en la preventa y entonces ya lo compro le gané una lana y me lo pagan por fuera el tema es que ya es un tema fiscal eso que es muy delicado entonces hay que tener cuidado y es parte de lo que nosotros hacemos con tu hipoteca fácil lo que hacemos para ayudar a las personas es todo ese tipo de dudas todas estas cosas nosotros nos sentamos con ellas y con ellos y se las resolvemos perfecto pero bueno pues muy bien chicos pues entonces esperamos que empiecen con el quítame lo que me lo gasto que empiecen a monitorear el mercado o sea entender bien sus necesidades primero y prioridades hagan su lista y estas tres cosas si las quiero en la próxima casa que empiecen a conocer el mercado muy importante cuánto es el precio por metro cuadrado de donde quieren comprar y ojo no sé si es la experiencia también con créditos pero cuando yo compré los precios de los inmuebles si son negociables claro siempre siempre es negociable el precio de un inmueble siempre es negociable aunque parezca que no lo es si es negociable y hoy en día mucho más si nosotros de repente si nos dimos cuenta hacíamos unas ofertas con el no se les ofrecíamos 15% menos nos mandaban a volar 10% menos nos mandaban a volar pero por lo menos cuando nosotros compramos el 8% si era algo muy posible y medio estándar en el mercado que como que casi casi es esperado entonces ahora sí que ahorrense la pena y ahorrense unos pesos y pregunten o sea a lo mejor en una de esas sobre todo si ya llevan el crédito pre aprobado claro pues claro que es más fácil negociar es una cosa muy importante que es office tú llegas con crédito pre aprobado más el capital que tienes tú tienes la posibilidad de negociar mucho más agresivo el precio entonces ya para capitular el tema ahorren traten de ahorrar por lo menos lo que decía el 20 el 20 el 30% el valor de la casa y acuérdense que Roma no se hizo en un día si tiene que ser en 3 años que sea en 3 años pero ya no posterguen el empezar eso y los chavos que vienen en casa a sus papás no cometan el error de salirse de casa a sus papás y rentar porque si les va a costar mucho más trabajo mucho más trabajo comprar sus casas de apartamento si se salen de vida de casa de sus papás bueno pero también es muy malo para la vida este no la vida romántica si tienes 35 años si pero si tienes 27 28 no no pero 35 oye más la vida romántica ya la puedes tener en cualquier por favor o sea y ahorren de verdad no son huelles pero importante o sea si van a seguir en casa de sus papás por favor ese 30 40% si sepárenlo como si no lo tuvieran porque si no que les pasa se quedan en casa de los papás empiezan a gastar como si nunca en la vida van a pagar hipoteca ni renta y entonces ya nunca se pueden salir de la casa de los papás porque se lo gastan entonces como es el pequeño sueldo capitalista quítame lo que me lo gasto ustedes si ya casi casi tendrían que estar mandando hacer de su alguna inversión el 50% de sus ingresos porque si no estaría complicado porque además van a pagar luz, refri todo lo que les hace su mamá papachador así que sí pero bueno si se puede 2020 por favor si ese es su meta aplíquense les mandamos un beso yo soy Sofía Macías de Pequeño Sueldo Capitalista Fernando Sotojei de Tu Hipoteca Fácil y si les gustó mucho esto por favor difúndanlo porque queremos queremos que las personas estén informadas y formen patrimonio en el tiempo por favor por favor bye 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 ¡Gracias!